Aries, hechas por mujeres de Zimbabue. Estas mujeres son todas indocumentadas, no tienen certificados de nacimiento, no existen para el gobierno de Zimbabue, pero igual vivieron una experiencia tremenda de la quema de sus comunidades por Mugawí y sus personas. Y ellas, a través de Shari Eppel, que ustedes conocieron en Ginebra, Lin, y un buen Shari Eppel en Ginebra, mi colega que siempre decía que ya estaba casi, no podía vivir con tantas historias de violencia, y no había, siempre se repetía, nos animamos a provocarla que hagan un trabajo textil. Y se les pidió a las mujeres que trajeran textiles para trabajar, o materiales, lo que no fue muy adecuado, lo que la mayoría no tenía. Bueno, algunas, dos se cortaron parte de su pelo para dejar la arpillera, era lo propio que tenían, otras se sacó un cinturón, lo puso por ahí. Pero también fue interesante que una mujer en Londres nos regaló sedas finas, y las sedas que iban a ser utilizadas en corbatas para los japoneses y los hombres de negocios de Nueva York, llegaron primero a Sindagüe que a las tiendas, porque había una y esto se nos hizo mucho gusto, de poder socializar esas telas bellas. Tenemos algunas fotos de las mujeres tocando la seda y topándose la cara, porque no había en su vida visto materiales naturales. Y finalmente esa tienda nos regaló suficiente material para darle a cada una un metro de seda para que se hicieran ropas. Entonces tenemos unas fotos, unas hicieron turbantes, otras faldas, otras ropas para los niños. Entonces tenemos toda esa versatilidad. Como ven, no hay un estilo, no hay una. Cada una puede contar su historia desde como pueda y como quiera. Simplemente lo que hay que poder procesar es la historia en sí misma. Esto tenemos todavía que mejorar en la mañana. No nos queda este desafío. Bueno, esta es una obra también comisionada en el sentido que le pedí a un artista de Irlanda del Norte que ha hecho una pieza maravillosa sobre el conflicto irlandés, si pudiera hacer algo para la exposición que le tuve en el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, donde hubo 140 arpilleras chilenas para conmemorar los 30.000 desaparecidos. Ahí la exposición fue poner tanto como se pueda para también mostrar la monstruosidad de lo que pasó. Entonces hay un muro que se pegaron 40 arpilleras, la idea de número, de impacto, y la artista lo podía dormir, llamó varias veces y finalmente creó esta obra de tamaño más grande que un ser humano para representar. Y si ustedes se fijan, ella con la máquina de coser hizo cuerpos humanos con el rojo y después hizo a mano las orillas y los edificios que los pueden interpretar como el vacío que deja un desaparecido o las balas de quien les disparó. Y abajo hay una hoja con palabras que vienen de las lecturas que hay sobre el tema de los desaparecidos. Y la vamos a poner un poco separado, de modo que se puedan leer con un poco de dificultad a través de las rendijas. Eso es lo que yo llamo ya las arpilleras de cuarta generación, de poder, digamos ya, elaborar, pero también mostrarnos para todo tipo de público que cómo eso perturba a la sociedad en su conjunto. Yo creo que lo dejaría hasta acá, si quieren preguntar más.